43 minutos pasaron de las 18 horas y estamos en comunicación telefónica con un gran actor argentino que yo lo he seguido en varias tiras y películas que ha hecho y más de un personaje me quedó en la mente cuando me enteré que lo íbamos a entrevistar. Estamos en comunicación telefónica con Gabriel, el Puma Goiti. Puma, ¿cómo andas? Lucas Manzi te saluda. Hola Lucas, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por llamar. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andas Puma? Bien, bien, una buena semana realmente, así que contento, muy contento. ¿Un poco más tranquilo hoy después de todo lo que es el estreno, la nueva tira, el nuevo laburo? No sé si más tranquilo, la verdad que estoy muy entusiasmado, teníamos mucha expectativa y la verdad que felices porque estamos haciendo un programa del cual nos sentimos muy orgullosos y gracias a Dios está teniendo una excelente repercusión en el público, así que imaginate que ese es nuestro trabajo. Así que estamos realmente muy contentos, con muchas ganas de seguir trabajando. El personaje tuyo que estás haciendo en Sos mi Hombre es una especie de entrenador, ¿no? del boxeador. Es un, claro, es un entrenador de boxeadores, exactamente. Sí, 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 es un manager de boxeo. ¿Qué características tiene? O sea, vos estuviste laburando con algunos entrenadores para sacar algo de ellos o fue más... Bueno, sí, estuve entrenando obviamente porque quería adentrarme en lo que es el mundo del boxeo, ¿no? Bueno, si bien es un deporte que a mí me gusta y me atrae, pero bueno, quería más o menos, como nos gustan los actores y aprovechar cuando somos personajes distintos de, de alguna manera acercarnos a esos universos, ¿no? Que uno no está acostumbrado a las cosas periódicas y demás. Y entonces el canal me puso a disposición a Charly Rodríguez, que es un excelente entrenador de boxeadores y manager y personal y demás. Así que, tanto es así que, bueno, sigo entrenando dos o tres veces por semana con él. Así que imagínate, estoy bastante entusiasmado, ¿no? Hola Puma, Javier Ledesma te habla. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Viste Rocky alguna vez antes de hacer este personaje? Ah, ¿quién no vio Rocky? Sí, por supuesto. Peliculón. No específicamente para mi personaje, pero sí, es una película que es un hito cinematográfico, es uno de los mejores libros de cine que se han hecho de la historia del cine, de la redundancia, sin duda, que Rocky tiene para el boxeo y para la vida muchos aprendizajes, ¿no? ¿Y eras de ver boxeo antes de empezar la tira o...? No, no soy un aficionado, me gusta, digamos, no soy un, ya te digo, como puede ser Luciano Castro o Pablo Cedrón, que realmente son aficionados al boxeo y lo practican hace muchos años, ¿no? Pero si me decías de ir al boxeo, te acompaño, digamos, mis deportes son el rugby y el fútbol, pero el boxeo siempre me atrae y obviamente una buena pelea la veo, sin ninguna duda. Ahora mucho más, aparte de todo esto que estamos haciendo, pero no es que honesto te quiero decir que no era un fanático del deporte, ¿no? Quizás ahora, al empezar una nueva tira, siempre están las emociones, ¿no? La expectativa. ¿Hay algún tipo de presión o por lo menos que ustedes, al tener a graduados enfrente, ¿no? Que le está yendo bastante bien, ¿hay alguna presión de decir, mirar, a ver cómo nos fue en el rating? ¿O vos no le das bola a eso? No sé si presión es el término. Nosotros dependemos del rating, entonces, pero bueno, no podés pensar... Vos lo que tenés que pensar es hacer un excelente personaje y cumplir con el excelente libro que tenemos, y esto es lo principal. Después, me encanta que a otros programas de ficción les vaya bárbaro, porque también, si les va a ellos, bien a mí. No es una competencia deportiva, esto se pone siempre en un ámbito de como de por haber quién te ganó y no te ganó, me parece realmente un análisis muy elemental y no es así. Graduados andan muy bien y nosotros estamos excelentes, nos ven dos millones de personas todos los días, así que no, 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 eso de ganó, no ganó, no es algo que a mí me corre. Lo que sí tengo que hacer es hacer un gran programa, que es el que estamos haciendo, y me encanta que la ficción acapare todos los puntos de rating de la televisión, eso sí. Sí, pero después no estoy acá para ganar nada, porque no juega el fútbol ni es un deporte, es como para ganarle a alguien. A ver, Puma, ahora te llevo un poco más al lado de lo deportivo, y si bien los dos deportes que te voy a nombrar, que uno es el boxeo y el otro, ya te lo vas a sacar vos solito, son deportes de contacto, quiero que vos me digas por lo que pudiste oler, lo que pudiste intuir, cuáles son las diferencias entre un rugbyer, bien así como vos conociste un jugador de San Martín, ahí de Palomar, o un boxeador de un barrio que sea más parecido al que vos estás haciendo ahora en la tira. Las diferencias. Y no sé, qué sé yo. ¿En carácter son los dos prototipos? No, mirá, son los deportes netamente de entrega, así que qué te puedo decir, pero bueno, no sé, las comparaciones no son muy, vamos a decirte, no son muy fuertes, como para decirte una respuesta más o menos, son dos grandes deportes, el boxeo es un gran deporte, este, un gran, gran deporte, y el rugby es una pasión para mí también, y creo que también es un porte, son deportes netamente formativos los dos, porque realmente te enseñan a salir de las malas, ¿no? El rugby a mí me gusta más particularmente porque es un juego en equipo, y eso a mí me gusta mucho, el boxeo es más solitario, es más duro, si se quiere, o para lo que yo pueda interpretar, el rugby me fascina porque en el rugby todos somos, este, todos estamos hermanados en una cancha, no hay diferencias, no es como en el fútbol el gordito a Baraco como pecho relativamente, en el rugby amamos al gordito, ¿viste? Y gracias al gordito uno puede, este, digamos, o sea, tu juego, gracias a los gorditos que se matan en el crown, entonces, este, tiene diferencias, obviamente, pero fundamentalmente son deportes de sacrificio, esto es lo que me gusta, son deportes realmente de sacrificio. ¿Y qué recuerdo tenés de San Martín? De San Martín no tengo ningún recuerdo porque lo veo todos los sábados, estoy permanentemente en mi club y es parte de mi vida, así que... ¿Y de tu época de jugador? Y de época de jugador, sí, obviamente, tengo recuerdos maravillosos, como ya te dije, es un deporte que le debo prácticamente mi formación en mi vida, este, así que, este, lo llevo permanentemente. ¿De qué jugabas, Pumá? De tercera línea. De tercera línea. Y yo estuve leyendo, me estuve fijando información tuya antes de hacer la entrevista y leí muy por arriba un partido que vos tuviste contra Alumni en sexta, que había un gordito. Sí, claro. ¿Qué pasó en ese momento? Mira, este, nos invitaron a participar de un preliminar en Ferro, en Ferro jugaban antes los seleccionados, ¿no? Ese día jugaba la selección de Rosario, que en ese momento era la mejor seleccionada del interior nuestro, y jugaba contra ni más ninguno que contra Francia. Sí. Y el partido preliminar, nos invitaron a nosotros, a San Martín, y a Lumni, a jugar un partido preliminar de sexta división. Entonces, bueno, obviamente, iban a ir, creo que, 25 jugadores, y nosotros éramos 40. Así que, bueno, se hizo la selección correspondiente para ir a jugar ese partido, y bueno, a mí me dieron el número 25, entré raspando, y el que quedó afuera fue el gordito que vos te referís. Sí. Este, que llorando, me dijo, me dijo, Puma, yo te prometo que nunca más me van a perchar a mí, te lo prometo, Puma, que yo voy a ser Puma. Y la verdad que lo cumplió, porque se llamaba Serafindengra, que fue uno de los grandes pilares del rugby argentino, modernizó el puesto, y bueno, es un gran tipo, de un gran corazón, y bueno, ahí tenés un ejemplo de sacrificio absoluto de perseverancia y de amor, ¿no? Porque realmente, de pasar a ser absolutamente perchado, a transformarse ni más ni menos que uno de los mejores pilares que hemos tenido en Argentina, y también en el mundo, ¿por qué no? Ajá. ¿Te acordás de algún trike que hayas hecho? Y no, me acuerdo porque no fueron muchos, pero sí, me acuerdo. ¿Cuánto hiciste? Sí, no sé, no muchos, pero qué sé yo, este, sí, sí. ¿El que más te conmueve, cómo fue? Y el que más me conmueve, y bueno, fue un partido, me acuerdo, mira, que no era como un partido de 7, yo era, en el 7 me arreglaba bastante bien, digamos que en el 15, más o menos. Es otra cosa, dicen los jugadores de rugby, es como jugar fútbol 5 o fútbol 11. Exactamente, y en el 7 era como bastante más hábil, igual un partido muy chivo que tuvimos en el cuarto de final contra el Lomas, y bueno, tuve la suerte de hacer el trike en un partido chivísimo, obviamente, como siempre con los partidos que uno juega con Lomas, y bueno, me acuerdo porque, bueno, fue esos trikes que fueron justo en el último, último segundo, y ganamos por justamente 12-6, una cosa así, y bueno, todo, la verdad es a los compañeros, la emoción, y... La gloria. La gloria, sí, y sabor amargo, porque al otro partido de la selección no me puse... No, el justo, mal ahí. No, no, dije, volvía, no va a ser fácil. Sí, 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 terrible, terrible. Pero bueno, me quedé con la gloria de haber por lo menos llegado a mi club a la semifinal de un 7 de reserva, que bueno, para mí fue muy importante. Y de los Roldán Puma, ¿qué recuerdo tenés de ese personaje que tenía, Suriarte, un hombre...? Un gran recuerdo, un gran recuerdo, un gran personaje, gran programa, de hecho no hubo más un programa de tira que haya alcanzado. No pudiste ahora, dicen, le mandé ese éxito, nosotros teníamos 40 puntos. Una locura. Mirá, que siguen haciendo nativa tensión, 40 puntos. Y bueno, me acuerdo que una vez nos juntaron, estaban todos preocupados porque habíamos bajado 37. No, qué locura. Sebastián Lotebra nos llamó, y bueno, qué pasa, viste, que le hay que poner más garra, porque, viste, hemos bajado 37. Así que imagínate, ¿qué te puedo decir? Infernal, una cosa realmente infernal. El gatillo de tu personaje era, andás, andás. ¿Te lo gritaban por la calle? Sí, claro. ¿Y vos qué le decías? Nada, qué le decías, feliz. Pero cuando te reconocen por la calle, porque evidentemente haces bien tu trabajo, ¿no? Así que, y justamente, significándolo con un bocadillo de un personaje que vos haces, así que, significa que anda bien la cosa. Mirá, Puma, yo te voy a ser sincero, yo me acuerdo una vez que estaba caminando por la calle, te crucé con un amigo y te empezó a gritar, Puma, andás, andás, y vos le dijiste, vos andás. Ahí me morí. No, no podía creer. Es que viene de ahí, porque yo lo saqué casualmente, ese personaje, ese andás, lo saqué a un amigo de Club San Fernando, ¿verdad? Este, creo que era el Pepe Macera, que siempre andás, siempre decía, andás, andás. ¿Cómo es, cómo es? Andás, siempre decía, andás, y me encantaba cuando decía, andás, Pepe, ¿cómo andás? Andás. Y yo me decía, vos andás, vos andás. Qué grande. Un maestro, Pepe Macera. Puma Florencia te habla, ¿cómo andás? Hola, Florema, pareció Florencia. Me pareció una mujer de golpe. Estaba escuchando ahí. Estoy, está, estoy. Muy bien, cómo te va Florencia. Bien, está bien. ¿Puede ser que tus personajes, como que te guste así tener latiguillos, como te decía acá Lucas? Porque solés tener varios personajes así con frases que se te pueden llegar a gritar en la calle. Y bueno, no sé si, no es que los busco tampoco, qué sé yo. Se dan, cuando es un personaje que funciona, es como cuando ves en la vida, conoces a una persona, a un tipo que te dice, ay, qué personaje. Y ese personaje se destaca porque dice tal o cual cosa. Bueno, en la ficción es exactamente lo mismo. Porque yo me acuerdo, por ejemplo, Buenos Vecinos, creo que era que le decías canario y había mucha gente. Yo era chica y, va, no tan chica en realidad. Traición, Dios. Sí, así. ¿Cómo, cómo, cómo? Traición, Dios. Canario, la milanga. Canario, te lo pido por Dios, la milanga. Era muy divertido. Era muy divertido, muy. Sí, 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 está cuanta. Bueno, Puma, te vamos dejando tranquilo. La última de mi parte, si querés decir alguna obra de teatro que estés laburando ahora o que algún proyecto próximo que tengas, somos todos y dos. Bueno, te agradezco mucho. Acabo de finalizar mi temporada 2012, así que ya preparándome para 2013, si Dios quiere. Lo tengo que definir. ¿Va a haber temporada de verano? ¿Cómo? ¿Va a haber temporada de verano? La voy a hacer en Buenos Aires, eso es lo único que te puedo decir, en Buenos Aires. Tengo que definir el título, como se dice, pero sí voy a estar acá en Buenos Aires. No me muevo acá a razón de que, bueno, estoy haciendo una tira de televisión con Polka y vamos a seguir trabajando.